Ya son 20 años que me vine al norte Crucé por el cerro, no tenía pasaporte Estado de California fue donde llegué De ahí para Chicago tuve que mudarme Fue tan grande el sueño el que me trajo hasta aquí No fue nada fácil, tuve que arriesgarme Prometí a mis viejitos un día regresar Y eso en mi mente lo tengo bien presente Pero al paso del tiempo mi familia formé Me ha sido imposible arrancho regresarme Me vine pa' darles un futuro mejor Pa' que vivan felices y nada les falte Pero hoy que quiero regresar A mis panes con vida no voy a encontrar Solo encontraré aquella casita Y en ella mis recuerdos que me hacen llorar Y no te aguantes Pepe Cabrera Y nos vamos hasta Chicago, Illinois, compadre Y que soiga bonito mi destino Me agudia la tristeza saber que no está Yo sé que desde el cielo su bendición me da Para que a mí en la vida no me vaya mal No sé de qué manera les pueda pagar Mis hijos con ternura su consuelo me dan Los abrazo tan fuerte que no los quiero soltar Pero hoy que mis viejos no están No sé si ya para el rancho quiera regresar Yo sé que estas cosas pasan en la vida Pero siendo sinceros no lo puedo asimilar